Las vacunas ya se están aplicando a las personas de la tercera edad en el Estado de México y en la Ciudad de México. Esto les genera a los abuelitos una tranquilidad de volver poco a poco a la normalidad, a pesar de toda la especulación que se ha generado sobre la campaña de vacunación. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México precisó que en la capital se vacunaría a todas las personas que tengan más de 60 años y residan en la alcaldía correspondiente a la aplicación. En un recorrido por el módulo colocado en el Palacio de los Deportes Alcaldía Estacalco, la esposa de una persona residente de la demarcación, pero de nacionalidad nigeriana, comentó a Canal 6 TV que temía que no fuera vacunado. Si mi esposo tiene más de 30 años viviendo en México, prácticamente tiene más años viviendo en México que en su propio país, él es de Nigeria, y yo pensé que iba a haber problemas. Sin embargo, explicó que fue comprobada su residencia y logró ser vacunado. Pero no fue pasando los filtros, los filtros comprobamos obviamente con su carnet de su clínica, su pasaporte y todo, la residencia que él tiene y su acta de nacimiento también la traíamos, pero no fue necesario, sí, con el preregistro pasó sin problema. La señora Gabriela agradeció la atención a su familiar y el poder otorgarle una vacuna sin ningún inconveniente. Reportó para Canal 6, Cecilia González.